¿Qué gusto saludarlo, doctor, para conocer este ataque que alerta a todo el mundo? ¿Qué es lo que sucede hasta el momento? ¿A qué se debe ello, doctor? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es importante tratar en primer lugar de evitar las explicaciones simples, ¿no? Y en esa perspectiva yo plantearía quizás tres líneas alrededor de las cuales podríamos comenzar a entender este conflicto. Por una parte tenemos una línea de trayectoria histórica en la cual Rusia y Ucrania han mantenido una muy cercana relación. De hecho, el reino del Rus tiene su primera capital en Kiev, en la actual Ucrania, ¿no? Y desde allí se va expandiendo hasta conformar lo que actualmente es Rusia. Y más adelante, en la época de la Unión Soviética, pues la Unión Soviética tiene como su parte integral a Ucrania. Y a partir de ahí justamente es Nikita Khrushchev la que decide retornarla al territorio de Ucrania en ese momento, la posesión de Crimea, ¿no? Una península que estuvo también en su momento en el siglo XIX en el centro de un conflicto europeo, ¿no? La guerra de Crimea. Entonces, hay varios momentos históricos que han marcado esta relación de tensión muy fuerte entre Ucrania y Rusia. Y más adelante, más cercano en el tiempo, pues hubo una pretensión ucraniana de vincularse a la Unión Europea que fue detenida a través de la elección de un personaje cercano a Putin y que un poco más adelante desembocó en una serie de protestas en la Plaza Maidán, ¿no? Ya esto en el tiempo más cercano. Y finalmente, pues tenemos la anexión de Crimea por la fuerza por parte de Rusia en el 2014 y ahora esta guerra. Entonces, ahí tenemos una línea de trayectoria histórica. La segunda línea, muy brevemente, es una línea que tiene que ver más bien con la posición estratégica que tiene Ucrania. Ucrania tiene un acceso al Mar Dasov y al Mar Negro que le provee una doble costa que resulta interesante para que Rusia pueda tener una mayor presencia sobre el Mar Negro que es evidentemente estratégico para Rusia, ¿no? Pero no es solamente eso. Ucrania tiene un importante nivel de industrialización. Es un país muy fructífero en cuanto a agricultura y por lo tanto, evidentemente, le devuelve interesante para acceder allí, ¿no? Además, una clase media importante, muy educada. Y todos estos elementos hacen central o estratégica la posesión de Ucrania, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que yo creo que juega muy centralmente en esto y es el juego más bien regional en la posición de Ucrania y su cercanía a la Unión Europea versus una Rusia que ve a la Unión Europea y particularmente a la OTAN como una amenaza a su subsistencia, ¿no? Putin, reiteradas ocasiones, ha dicho que se siente amenazado por la presencia de la OTAN tan cerca de su frontera, ¿no? Hay que recordar que Polonia es un miembro de la OTAN que tiene, aparentemente existen bases de misiles balísticos en el territorio polaco. Entonces, todos estos elementos van alimentando una trayectoria, algunas trayectorias de tensión entre Rusia y Ucrania. Y bastaba la llegada de un líder con pretensiones autócratas, diría yo, para fortalecer estas narrativas y finalmente tomar las acciones que ha tomado. Ahora, dentro de todo ello, doctor, esta crisis y la crisis de pronto de la península de Crimea en el 2014, ¿tiene alguna relación también con esta tensión actual que vivimos? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que la guerra que vemos hoy en marcha inició en el 2014 con la toma de Crimea. Rusia se anexó esta península en el 2014 bajo el argumento de que existía un alto número de habitantes que hablaban ruso y que habían realizado un referendo en el cual pedían ser anexados a Rusia. Y bajo ese argumento, Putin se tomó la península de Crimea y se la tomó sin ninguna consecuencia. Más allá de alguna protesta diplomática, dejaron que pase, ¿no? Dejaron que esto siga esa línea y no pase nada. Entonces, evidentemente, el arranque de esta segunda ronda de guerra viene con una demanda equivalente en el oeste de Ucrania, en la cual estas provincias de Donetsk y Luján demandan, aparentemente, demandan protección de Rusia porque supuestamente Ucrania habría cometido un genocidio allí. Ese es el discurso que utiliza Putin. El tema es que Putin se toma todas estas zonas por la vía de la guerra y, evidentemente, pues hay una escalada en la cual hay una invasión activa sobre todo el territorio ucraniano, ¿no? Es decir, no se detiene solamente en esas dos provincias que serían las del problema. Ajá. Como que hay un ambiente, en todo caso, de invasión, doctor. Es una invasión. Es una invasión clara, evidente. Si uno mira los mapas del avance de las tropas ucranianas, de las tropas rusas, perdón, desde el primer día sobre el territorio ucraniano, vemos que no hay una intención de quedarse únicamente en los territorios en conflicto. Hay una invasión desde el norte, desde el sur, desde el oriente, y hay bombardeos sobre todo en el territorio ucraniano. Se han tomado ciudades. Ayer cayó la ciudad de Gersón y Kiev está al borde de caer. Bueno, digo, hay una invasión clara, evidente, y en eso yo creo que no hay duda. ¿Y aquí hay una posibilidad de que se usen armas nucleares, doctor? A ver, la teoría dice que las armas nucleares tienen un efecto disuasivo. Y si nos remitimos a la evidencia de la Guerra Fría, pues se las utilizó efectivamente como un elemento disuasivo frente a las potenciales expansiones de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. En este caso, sin embargo, Putin presenta un elemento más de tensión en el escenario cuando convoca a la alerta a sus fuerzas, a sus capacidades nucleares, y las pone en disposición de ser utilizadas en cualquier momento. Esto implica que hay una posibilidad real de que éstas sean utilizadas. El problema es que, como se mencionaba en los años 70, el uso de armas nucleares por una potencia implica la destrucción mutua asegurada. Si una potencia las deiga utilizar, es muy probable, altísimamente probable, que a la potencia oponente no le quede más recursos que utilizarlas también. Y vamos a tener una hecatombe nuclear. Con esto, ¿se podría manifestar que se inicia la Tercera Guerra Mundial, doctor? Creo que estamos en el borde. Creo que estamos parados en la cabeza de un alfiler. Y yo creo que basta únicamente una pequeña decisión a veces, lo menos visible posible, que vendría del sitio que menos nos imaginamos para que se desencadene una guerra, una guerra mundial. Creo que no estamos todavía en ese punto, pero creo que estamos en el borde. Bueno, se aspira, en todo caso, que se lleguen a algunos acuerdos. ¿Y es necesario también ello, doctor? ¿Hay esa posibilidad? A ver, los esfuerzos diplomáticos que se han hecho son muy limitados y tienen un alcance muy pobres. Básicamente, yo creo, porque hay dos posiciones muy confrontadas y muy asentadas en sus intereses. Por una parte, Rusia no quiere que Ucrania se acerque a la Unión Europea, no quiere que Ucrania sea un miembro de la OTAN, y quiere que el gobierno ucraniano sea amigo, digamos, de Rusia. El problema es que estos son justamente los elementos que a Ucrania le provocan una amenaza existencial y evidentemente Ucrania no va a ceder sobre eso. Y por otra parte, existe la demanda de que la OTAN detenga su expansión, de que retire sus misiles balísticos de las fronteras cercanas a Rusia, esto es Polonia, y evidentemente la OTAN ve en Rusia una amenaza importante y no lo va a hacer. Es decir, las condiciones, las precondiciones para una resolución diplomática han sido enunciadas y son tan distantes entre sí que es muy difícil lograr un acuerdo. Y a partir de eso yo creo que nos preparamos para una larga temporada de desgaste en cuanto a la guerra con un altísimo costo para las vidas ucranianas, ¿no? Y eso hay que verlo así. Y lamentablemente las potencias occidentales han optado también por no tomar parte en la parte activa, más allá de enviar armas, pero han tomado una decisión de no involucrarse en la guerra, básicamente porque el involucramiento de cualquier otro país sí implicaría una escalada difícil de controlar, ¿no? Están intentando reducir las capacidades rusas por vía de las sanciones económicas que se han impuesto, pero creería yo que eso, por lo menos en la experiencia más reciente de lo que se ha visto, generalmente no tiene resultados, ¿no? Y esto está acarreando muchos problemas y afecta a todo el mundo, doctor. ¿Qué es lo que pasa con Ecuador? Uf, para Ecuador esto es una situación compleja porque, como hemos visto, comencemos por lo más evidente, existe un alto número de estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Ucrania tiende a ofrecer buenas condiciones de educación a precios relativamente bajos. Y, claro, vemos esa crisis humanitaria, por un lado. Pero, por otro lado, hay que pensar en términos de exportaciones. Uno de nuestros principales compradores de rosas era Rusia. Rusia está aislada del sistema internacional. No puede recibir, perdón, no puede procesar pagos internacionales. Y, por lo tanto, si es que se enviaron flores, esos pagos no llegarán, no tardarán muchísimo. Y eso es lo que ya pasó, doctor. Eso ya pasó. Se exportaron ya rosas para el Día de la Mujer, especialmente a Rusia. Sí, sí, exactamente. Exactamente. O sea, tenemos esa afectación en el comercio, ¿no? Y no son solamente rosas, los plátanos. Claro que sí. Camarones, en fin. Las exportaciones que nosotros hacemos tenían un buen mercado en Rusia. Y, como usted menciona, se han quedado allí. Lo que se logró enviar. La guerra comenzó y las sanciones económicas fueron relativamente rápidas. Muy probablemente no se llegó a enviar la totalidad de lo que se solía enviar. Pero el hecho es que hay una pérdida de ese mercado ahí. Yo quiero agradecerle, doctor, por haber compartido con nosotros, despejarnos algunas inquietudes, pues, si vamos a molestarlos en los próximos días. Para, sobre todo, informar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. El doctor Diego Pérez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, día en... Gracias. 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 ¡Gracias!